Teniendo en cuenta todas las medidas de higiene y prevención contra la COVID-19, la industria pesquera de Niquero inició la fase de prueba de la nueva línea de producción de enlatados de especies marinas, etapa que permitirá hacer los ajustes necesarios para lograr resultados favorables. Vamos a ir corrigiendo los posibles detalles de efecto que pueda tener dicho proceso, es decir, coger el toque del sabor de la sal, coger el líquido de cobertura, ver la calidad de la lata, que hasta ahora está bastante buena la calidad de la lata, corregir el tiempo de cocción, la temperatura, la presión. Los trabajadores de la industria lograron una producción de más de 5.500 latas de 250 gramos cada unidad. Machuelo y anchoa están entre las especies que por ahora se procesan en la industria. La primera producción es con machuelo porque es el producto de los especies que más volumen productivo se captura en esta entidad. Queremos incluir patao, tenemos idea de probar chicharro que en ocasiones, en tiempos de corrida, se manifiesta por la zona de Cabo Cruz. Queremos ver si se capturan volumen de macabí también para llevarlo a troncho y cocinarlo en la lata y llevarlo a esta línea de enlatados. La nueva línea de producción de enlatados tiene como destino final hasta el momento. Los mercados ideales eran menses y más adelante se extenderá a otros comercios cuando las condiciones lo permitan. Contamos con un nivel de lata suficiente, por lo menos para ahora que estamos empezando. La materia prima hasta ahora no es mucha, pero bueno, estamos esperando que se nos asigne el combustible para ya poner tres, cuatro y hasta cinco barcos a la captura del machuelo. Y esta materia prima tanto va a ingresar por aquí por la industria de Niquero como por la industria de Manzanillo. La industria pesquera de Niquero prevé alcanzar producciones superiores a las 4.000 latas diarias. Los altos volúmenes productivos favorecerán el salario de los trabajadores y el abastecimiento de un nuevo producto a la población granmense. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.